También hablando de Tabasco, grábeme don David, vaya declaraciones que se avienta en telereportaje, uno de los medios, si no es que el medio con más credibilidad en Tabasco, y es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal hace esta declaración que te compartía David hace unos minutos, que me llama mucho la atención ahí con el colega Sibila, vea y escuche. Ahora yo te pido de favor que vengas al Palacio, te invito al Ayuntamiento. Y entonces fui y empezamos a conversar. Ella me dijo una cosa, fíjate Ricardo, en honor a la confianza, que ahora me doy cuenta que la pérdida de las alcaldías de la Ciudad de México, 9 de 16, y las más importantes, se debió a la falta de comunicación. Yo acepto que no me metí, yo acepto que no unifiqué a todos los grupos y acepto que me faltó atender. Entonces yo le dije, oye, ¿y yo por qué salí perdiendo? Si yo no tenía... No, no, no. Claro, prácticamente le estabas diciendo por qué me echaste la culpa. Porque yo, pues, entonces me dijo, no, son las circunstancias, el análisis rápido, con el tiempo te das cuenta. Le dije, bueno, ojalá y eso se pueda recomponer en la historia, porque yo no soy responsable de nada y yo no haría nada en contra de Morena, ni menos en contra tuyo. Entonces... ¿Qué revelaciones de Ricardo Monreal, de esta conversación con Claudia Sheinbaum, en aquel entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México? Esto significaría un tremendo raspón, sin querer queriendo, decía el Chavo del Ocho, ¿no? O Chapulín Colorado, o alguno de estos personajes de Roberto Gómez Bolaños, sin querer queriendo, en la plática, en telereportaje, dice Ricardo Monreal, pues yo no tuve la culpa y me admitió que ella no se había metido, en fin, de lo que se va enterando uno en el camino. Y...